Decime el climacil, se llamó la tía Aida. La tía Aida no sabe si se pone, las botas no se pone, si llueve no llueve, hace frío, calor, no tiene idea. Ponete todo, porque yo confío ciegamente en el Servicio Meteorológico Nacional que nos brinda la información todos los días de manera certera. Bueno, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires es de 14 grados, se fue el frío polar, ya lo sabemos. La máxima pronosticada para hoy es 19 grados. Y hay probabilidad de lluvias para... Yo ayer les dije que iba a empezar a llover a la mañana. Bueno, me corrijo, a partir de la tarde están pronosticadas lluvias en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Después te cuento qué va a pasar el resto de la semana, porque esto va a continuar. ¿Cuándo? Te lo voy a decir ahora. Mínima 10 grados para mañana, máxima de 18, y las lluvias que estaban previstas empiezan como a correrse y a salir un poco el sol. 5-2. Pero, me alegro mucho por nosotros, pero para el jueves vuelve la lluvia a la ciudad. Es bendición. Toma la onda. No nos quejemos. Mínima 11 grados, máxima de 18, lluvias para el jueves y para el viernes, empezando ya el fin de semana, con solcito. Mínima 13 grados, máxima de 17. ¿El viernes o el sábado? El viernes. Con solcito.